El aislamiento social preventivo y obligatorio no es sinónimo de desamparo. Nuevas modalidades de acompañar a distancias que promueven cercanías. Club 13, Asociación Libre y Gratuita. El contexto global de pandemia del COVID-19 inaugura un escenario donde el aislamiento social preventivo y obligatorio se erige como una medida, o mejor dicho, como la medida más importante de cuidado para todos los ciudadanos. Esto nos conduce a nosotros o a nosotres a lo que sería una definición de salud en términos colectivos. Lo cual, articulado a una ética que se sostiene cotidianamente en las prácticas, podemos pensar y reflexionar acerca de cómo llevar adelante prácticas y un trabajo que ponga en acto nuevas modalidades del acompañamiento. Acompañamiento en tanto tal que ponga en juego la promoción de cercanías. El Club 13 es un dispositivo sustitutivo a las lógicas manicomiales que funciona en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Salud Provincial Número 13, FONAVI. A partir de la situación actual que estamos viviendo como pueblo argentino, los que formamos parte de la coordinación de dicho dispositivo junto al equipo de salud conformado por psicólogas, enfermeras, trabajador social, médicos y psiquiatras, empezamos a pulir un sistema de acompañamiento para socios y socias del Club 13 en tiempos de aislamiento. Estamos totalmente convencidos y convencidas que el encierro no cura. Es más, es promotor de desamparo. El desafío que tenemos entonces es el de propiciar cercanías, un sostén allí donde lo que opera es un distanciamiento, pero no cualquier tipo de distanciamiento, un distanciamiento que tiene que ver con los cuidados. De este modo aparecen disponibilidades que ponen a jugar el cuerpo en otro registro, el cual se ofrece como un sostén ahí donde el escenario es un pleno aislamiento. Fue así que trazamos estrategias de seguimiento singulares para cada uno y cada una de las socias del Club 13 a partir de un sistema de llamados telefónicos y contactos en WhatsApp sostenidos transferencialmente desde cada lugar que cada uno ocupa. Para luego, a partir de lo que hemos escuchado y consideramos que sea pertinente, esto se ha volcado en un sistema de registro. Dicho sistema fue elaborado desde una plataforma red a la cual todos los miembros del equipo de salud tienen acceso para realizar de este modo un registro en común. Este sistema de llamados sostiene cuatro ejes en la medida de lo posible, en los cuales lo que se busca es poder establecer un día y un horario que ya quede enmarcado. De este modo uno podría saber que fulano, mengano, lo va a llamar tal día, tal hora y ese llamado se puede ir esperando. Estos cuatro ejes los vamos a ir desarrollando. El primero de todos es el eje del alojo. ¿Qué sería el eje del alojo? Antes que nada es fundamental poder transmitir un poco en el llamado cuál es la situación, qué es lo que está pasando, cuál es la información que uno tiene al respecto, información de los organismos oficiales y en ese sentido poder plantear un poco en la situación que estamos viviendo todos. Por otro lado, en el mismo eje del alojo, lo que podemos pensar también es cómo dar lugar al malestar estructural o al malestar propio de la cultura. ¿Qué sería esto? O sea, cómo una persona está viviendo esta situación. Los miedos, los enojos, las broncas, por qué no también las alegrías, que se pueda transmitir algo y todo eso. Entonces lo que se busca desde ese punto de vista es poder ponerle palabra a lo que está angustiando, o sea, poder ponerle palabra a lo que desconcierta. En este sentido, nada debe ser reprimido en tantos llamados, sino todo lo contrario, más bien afirmado. Lo que se busca en ese punto es un estatuto y legitimación del estado de ánimo. Al desconcierto del aislamiento, darle reconocimiento a los sentimientos. Eje de cuidado. Al desconcierto que despierta el aislamiento, se lo trabaja desde la lógica de cuidado. El aislamiento no es un capricho del otro. El aislamiento es un modo de cuidado para todos, para él, para ella, para mí. Cuidado de contagio. Freno al virus que tiene fecha de vencimiento. La cuarentena, y esto es importante remarcarlo, en algún momento va a finalizar, y esta tiene que ver con un contexto global, con un contexto mundial, lo cual nos permite, de este modo, alejar aquello que se puede presentar como una decisión arbitraria. Hola, Ana. ¿Cómo estás? El hecho de poner a jugar una legalidad en una terceridad va a producir efectos tranquilizantes. Ejemplo. Es el presidente de la nación quien está a cargo del cuidado de todos los argentinos, quien dictaminó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nosotros, entonces, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente y de llevar adelante cuidados mínimos. Los mismos tienen que ver con el lavado periódico de las manos, salir lo mínimo y dispensable de nuestras casas, tener bien presente la higiene doméstica y cumplir, al pie de la letra, estos cuidados cotidianos. El tercer eje es el eje del tiempo. Dawan, en el seminario Historia y Trauma, que dictó acá en Rosario, en el año 2018, plantea, y voy a citar, en la locura el tiempo está detenido, puesto que la cadera significante se fracturó, el tiempo es un presente continuo, puesto no hay posibilidad de historización. La psicodista francesa, lo que estoy ubicando acá, de alguna manera, es la pérdida de referencias simbólicas y el trabajo que nos sugiere el poder ubicarnos como el segundo en combate. En este sentido, cito, un segundo en combate, situado con quien lucha el paciente, para instaurar un embrión de alteridad y poner en marcha el tiempo. La idea es que el acompañamiento, en este sentido, sería alguien que está, podríamos decirlo en términos más cotidianos, bancando la parada a la par. En ese sentido, vivimos tiempos, actualmente, los tiempos que estamos viviendo son los de un presente continuo, o sea, muchas veces los días tienden a ser muy iguales entre sí, tendemos a perder un poco las referencias de los horarios, de las horas de sueños, etc. Entonces, un poco lo que estamos buscando con esto, con lo que sería el eje del tiempo, es poder instaurar en un llamado algunas referencias claras, o sea, saber que a tal hora, tal día, fulano te va a llamar. Desde ese punto de vista, lo que se busca un poco es poder establecer cortes en ese presente continuo, o sea, cortes que puedan ubicar o contrastar un poco lo que sería una línea entre pasado, presente y futuro. En este sentido, algunas de las preguntas más cotidianas pueden ser ¿Sabés en qué día estamos? ¿Qué comiste ayer a la noche? ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿Tenés algún plan para estos días? O sea, ¿estás trabajando en algún proyecto, alguna idea? Un poco es poder apuntar a lo que serían cortes en el tiempo para poder, de alguna manera, inaugurar una dimensión temporal que frene a la locura de la indiferencia aislante. Ejes de posibles intervenciones Esto nos conduce a estar muy atentas y muy atentos en aquello que escuchamos para determinar si es pertinente una intervención de mayor complejidad. La primera de ellas tiene que ver con la medicación psicofarmacológica o médica. Necesitamos identificar si el paciente cuenta con esa medicación, si ya la retiró, cuándo le corresponde retirarla nuevamente, para nosotros hacer un puente con el equipo de salud, con las compañeras de farmacia, las compañeras enfermeras, enfermeros, para de este modo coordinar la entrega o la colocación de dicha medicación. Este proceso hay que seguirlo bien de cerca para que se cumpla, porque es de suma importancia. Como dijimos anteriormente, todo esto lo venimos trabajando desde una lógica, que es la lógica llevada adelante con trabajadores y trabajadoras del Centro de Salud Nº 13, espacio donde funciona el Club 13 Asociación Libre Gratuita. Las estrategias las vamos revisando día a día, como así también inaugurando cercanías en tiempos de distancias que no hacen ni más ni menos que inaugurar nuevas modalidades en el acompañar. ¡Gracias!